Bueno, aquí ya estamos en la punta más alta del cerro Misión cumplida, chavás Admiren este hermoso paisaje que se ve, o sea Por fin llegamos a las cuevas Solamente yo Y Adán Ahí está Venía Willy con nosotros pero se rejó Entonces Miren esta hermosa vista, o sea ¿Sí se ve? Todo Monterrey, papá Todo Monterrey Bueno, vamos a A seguir caminando También nos falta, aunque ya estamos en la cima Aunque ya estamos en la cima, necesitamos llegar Allá de aquel lado Vamos a ver qué pasa ¿Qué pedo con Willy? A la mierda Aquí andamos perrillos Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Conste que yo estuve invitando gente Y no quisieron venir Así que Lástima Miren para allá abajo Uff man Acaba de recargar que ya perdí como Cuatro o cinco kilos Esta recompensa de Un año que no hice ejercicio Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos ¿Eh? ¿Dónde se puede acampar? ¿Dónde se puede acampar? Uff A unos cuantos metros De las cuevas Acabo de recargar que a lo largo del recorrido Nos encontramos con varias cruces Señalamientos Pero pues Nos gusta este pedo Se metió Nunca me encontré en ninguna víbora Ni nada de eso Qué raro, ¿no? Eso no es ser Bueno, aquí hay indicios De que La gente viene a acampar Ahí como queda una fogata ¿Sí se ve? Ah, sí se ve Miren esa impresionante vista Ya estamos llegando a la cueva Ya estamos llegando a la cueva Después de un recorrido de... ¿Cuántas horas han? ¿Con cuántas horas hicimos? Como cuatro Nada más, ¿no? Bueno, aquí está la cueva Que nos vaya a salir de una bruja la mierda Vamos a darle por la cueva Antes de que se venga la lluvia Bueno, aquí vamos dentro de la cueva Bueno, vamos acelerar Esto me recuerda a muchas películas de terror que vi Wow, el descenso Miren esta... Oh, wow Miren esta maravilla Willy, mira lo que te perdiste, Willy Wow Son impresionantes estas cuevas ¿De aquí para dónde la vamos a dar? Por esta una Vamos a... Para encontrar la cueva de los troncos Vamos a ver Vamos a ver ¿Eh? Déjame subo yo primero Para lo... Estoy grabando todo el pedo ¿Es en vivo? ¿Eh? ¿En vivo? No, es grabación Déjame... Mira, no, espérate Es para ti, espérate La humildad de la humildad de la humildad de la humildad amara